Pero no esperaba que me hace una historia así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas por ti Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muestro por tenerte aquí, que es lo que te pasa, que no quieres, amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Quiero por tenerte aquí, pero me da miedo enamorarte De ti, y yo de ti, y yo de ti, y yo de mí, no de mí, no de mí, no de ti Pero me da miedo enamorarme De ti, y yo de ti, y yo de ti, y yo de mí, no de mí, no de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas y cosas en mis colores Y quiero darte las acciones que solo te abren de amores Y que creces en mí, quiero que seas feliz Así que ya sufrí lo que debía sufrir, casi no lo creo que era en mí Y que me molestó Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño y la vida es pasión Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás o me historiaba así Siento mil cosas por ti, siento mil cosas Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero para tenerte aquí, eso que te pasa que lo quieres, amor Entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Muero para tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Y yo de ti Entonces dice que me quieres, me dice que me llora bien Cuando suena soy yo, yo lo enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazóncito voy a olvidarte Quiero llenarte de mis cosas y cosas en mis colores Quiero darte las canciones que solo te hablen de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya he sufrido que te veo sufrir Casi no creo que en mí Como lo le toco Aunque sea lo que siento Baby Quiero que tenerte aquí Quiero que te entiende que desde esa noche, solamente pienso en ti desde esa noche Quiero que tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Amor Amor